Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien todo, perfecto por acá. Imagino que para el viernes ya tienen, además de la cuota paga de este mes, la cuota de marzo, sus globos celestes. A mí me hubiese gustado, ahora que estoy grabando tenerlos, pero todavía no los compré, vamos a hacerlo a último momento. Pero hay que llevar globos celestes porque otra vez vamos a tener otro súper recibimiento en el Julio César Villagra en el Gigante de Alverdia. Así que para colaborar, globos celestes, gente, si siguen alguna de las cuentas como la banda de Twitter, Militancia Celeste, Noti Belgrano, Planeta Belgrano creo que también. Todas las cuentas de Belgrano que hay por ahí, todas se juntan para organizar estos recibimientos. Siempre hay un CBU que está dando vueltas, yo siempre cuelgo en ponerlo, pero estoy seguro que lo vieron por ahí. Así que bueno, el viernes en Alverdia y Fiesta los jugadores tienen la obligación de hacernos felices y además de hacer valer el punto que rescatamos en Atlanta. El invicto que mantuvimos gracias al gol de Pablo Vegetti, el punto que nos trajimos de Villa Crespo, lo tenemos que revalidar, tenemos que hacer que valga de verdad sacando los tres puntos el viernes en Alverdia. Ahora, no menos importante, y muy buena para toda la banda pirata, muy buena para mí también en lo personal, es que gracias a ustedes que apoyan el canal, República Alverdia, la única tienda oficial de Belgrano, se contactó con nosotros, con el canal, y dijo bueno, te vamos a dar algo para que sorteemos. Así que en mi Instagram estamos sorteando una remera de República Alverdia, que es la que tiene al Diego ahí estampado, tremenda remera. Recordemos que el Diego, cuando termina de salir campeón de México 86, viene y juega un amistoso acá en Córdoba, en el Kempes, y lo juega usando, vistiendo nuestros hermosos colores. Así que bueno, tremenda remera, se pueden llevar, participa por ahí. En el link de la descripción y en el comentario fijado está directamente el link para que vayan al sorteo. Pero son dos boludeces, siguen a República Alverdia, la única tienda oficial de Belgrano, me siguen a mí, comentan y ya están participando y se sortea el martes, se sortea el martes. Y de paso, si comentan en esta previa, tienen doble chance. A esto les voy a anotar mano y los voy a sumar al sorteo. Así que bueno, muchas gracias por eso gente. Ahora banda, vamos a empezar hablando del equipo San Juanino y después, al final, hablamos un montón del equipo Guillermo Farré para ver si sigue el doble nueve, quién va a ser el tres, la vuelta o no del cabezón Bernardelo. Hay muchísimo para hablar de Belgrano, pero antes vamos a charlar un poquito de San Martín y San Juan. El rival a vencer. Un rival que en cierta forma viene golpeado, sacó cuatro de los doce que se jugaron hasta ahora. A cargo del equipo está Facundo Villalba, ese es el nombre de su DT. Arrancó ganando en condición de visitante contra Gimnasia Mendoza. Después perdió contra Olbois de local y también perdió la última fecha contra Riestra. En el medio empató con Güemes de Santiago del Estero. Su única victoria en la primera fecha contra Gimnasia Mendoza, el gol lo hizo Jeremías Rodríguez, uno de los 18 refuerzos que ha llegado a San Martín de San Juan para esta temporada. Y contra Güemes de Santiago del Estero, el gol lo hizo otro refuerzo. Quizás el mejor refuerzo que llegó a San Martín de San Juan para esta temporada por su historia, por su trayectoria y porque el hincha lo ama. Se llama Sebastián Penco, uno de los máximos goleadores en la historia de San Martín de San Juan. Miren ahí este datito, miren acá la tablita, está Merino, está Marini y después viene Penco con 45, pero no está contado este gol que hizo a Güemes, así que ya tiene 46. También está Toneloto, Ortiz y el gato Caprari. El gato Caprari lo vi ya en el epílogo de su carrera en Racing de Córdoba. ¡Ja! ¡Qué grande el gato! Me encanta, me encanta ver a esos jugadores en esa época. También vi a Claudio Morel Rodríguez, internacional con la selección de Paraguay, lo vi jugando en Sarmiento y Leones. Datito, datito, para salir un poquito de la previa. Pero bueno, la motoneta de Penco, sin duda me parece, es el refuerzo más importante que sumó San Martín de San Juan para esta temporada. Sumado también por experiencia, quizás un poco bastante, más rústico, Jonathan Bottinelli. Así que tenemos un hombre importante en la defensa, con trayectoria como es Bottinelli. Y después tenemos a Penco que la historia en San Martín lo avala. Ya para pensar cómo vamos a contener a Penco y ver cómo sale San Martín. Por lo que vi del último partido contra Rista, muchas salidas jugando. Es la idea y es lo que se le critica también a veces a San Martín. Sale siempre jugando, así que ojalá aprovechemos en alguna presión. Pero de arriba Penco es una fija. Penco se va a destacar obviamente por su juego aéreo. Así que ahí necesitamos que estén atentos los dos centrales que seguramente sean Révola y no Varetti. De paso, el centro en el gol de Penco es de Martín Rivero, ex Belgrano. También acá está el Humita Álvarez. Pero por lo que veo, el último partido no fue ni el banco de suplentes. Sé que la primera fecha arrancó jugando. Pero bueno, lamentablemente para el Humita no está jugando. Ahora, vamos a repasar cuál fue el once contra Ristra. Que fue el mismo que utilizó contra Güemes. O sea, fecha tres y fecha cuatro repitió el mismo once. Entonces, fecha dos no estoy tan seguro. Pero bueno, con esto alcance para ver. Igual, lo más seguro es que haya cambios de esta formación. El esquema quizás sea, por lo menos al principio, un 4-4-2. Pero saben que eso es bastante variable. Saben que eso puede cambiar en el transcurso de partido. Y además, la verdad, no está en ningún lado. Así que mucho sentido no tiene. En el arco va a estar Avellaneda. También refuerzo. Y quizá uno de los refuerzos que mejor ha rendido en este San Martín-San Juan. La defensa sí, me parece que va a ser intocable. Es Aranda, Aguirre, Bottinelli. Y de número 3, Gastón Vega. Uno de los que se quedó del plantel del año pasado. Después, en medio campo. Yo creo que Martín Rivero va a jugar. También estaba el año pasado en San Martín-San Juan. En el medio me parece que es Lemo, Jeremías Rodríguez. Jeremías Rodríguez, el autor del gol en Mendoza. Que le dio la única victoria a San Martín-San Juan. Y sé que Franco Aguirre supuestamente es duda. Adelante, Penco y Matías Jiménez. Matías Jiménez, ya lo hemos nombrado en previas anteriores. Es conocido por ser el Klisman. Klisman, ese es su apodo. El Klisman de San Juan. Vistió la camiseta argentina en selecciones juveniles. Y este mercado de pases, para mí, en un momento estaba muy cerca de llegar al gallinero. Por suerte no fue así. Y bueno, Klisman, si en algún momento hace falta un pibe que sepa, que encare, que complementa ahí con Brunito. Klisman sería una buena opción para Belgrano. Otro jugador que quiero nombrar nada más es Nacho Antonio, ex instituto. Está acá, fue al banco el último partido. No imagino su ingreso. Y otro que quizás se puede llegar a meter en el once titular de San Martín-San Juan es Pablo Ruiz. El campeonato pasado era titular indiscutido, no tengo dudas. Y debe haber sido uno de los goleadores de San Martín-San Juan. Y uno de los más regulares quizás del equipo. En este caso, para esta temporada no está jugando mucho. En la realidad, el último partido no fue ni al banco de suplentes también. Así que bueno, ese es el equipo a vencer. Ese es nuestro rival. Y ahora me parece que ya es momento de hablar de nuestro querido Belgrano, banda. De hablar del equipo que dirige el señor Don Guillermo Farré. Vamos a empezar directamente con el once inicial y ahí vamos sacando cosas. Porque hablar así al vacío no tiene mucho sentido. En el arco, Tenazas. El apodo que quedó del partido contra Atlanta. Va Tenazas-Losada. Vamos Nahuel, viejo. Vamos Nahuel. Te equivocaste el partido pasado. No hay problema. Ahora lo levantamos. Ahora lo levantamos. La línea de cuatro defensores. En la semana se decía que había muchas posibilidades de un Companucci titular por el Colo Barinaga. La aposta es que Belgrano sacó su lista de concentrados y Companucci no entra en esa lista. Así que imaginamos seguramente por la banda derecha, Cafu Barinaga. Vamos viejo. Vamos Colo. Vamos Colo. Que de paso, porque el otro día me dijeron que el Colo jugó los cuatro partidos mal. Para mí, ya lo dije, no es así. Y es más, el partido pasado de la defensa fue uno de los mejores. Se proyectó varias veces en ataque. Y jugando contra un jugador muy habilidoso, prácticamente no perdió. Así que bueno, lo defiendo el Colo Barinaga, obviamente. Y vamos, vamos. Este partido tiene que ser muy bueno el tuyo, Colorado. La saga central. Vuelve la saga central que en este campeonato más alegría nos dio y más efectividad nos trajo. Rébola a Novaretti. Y recordemos que ya venimos de dos partidos con Wilfred Olivera alternando, en el caso pasado por Novaretti, en el anterior por Rébola. En este caso, vuelve esa saga central. Si me molesta un poco que Meriano no esté entre los citados convocados, ¿no? Eso lo tengo que decir porque, bueno, a mí me gustaría verlo el PIB ahí. Y después, en la banda izquierda, también durante la semana, supuestamente, Farré habría probado un montón con Ferpa Ochoa. La aposta es que Ferpa otra vez no entró entre la lista de convocados. Entonces, el número 3 que haría para Oliver, sería la opción más lógica en cierta forma, entre comillas lo digo, porque viene jugando ahí y es supuesto medianamente natural. Porque si no, la otra alternativa para jugar de número 3, teniendo en cuenta que Ochoa tampoco está convocado, es Ulises Sánchez. Es Ulises Sánchez. A ver si lo quiere hacer arrancar de ahí. Para mí, y lo habíamos dicho en el partido contra Estudiantes de Buenos Aires, Ulises es mejor 3 que Oliver y es mejor 3 que Ochoa, ¿no? Me parece que puede aportar muchísimo. Pero, obviamente, como decimos, siempre lo queremos ver a Lulo más adelante. Pasó que contra Atlanta, quizá Lulo jugó en una posición ofensiva, no rindió del todo bien, como todo el equipo, ¿no? Como todo el equipo, en la realidad. Entonces, bueno, nada. ¿Por qué no pensar en Lulo que arranque del fondo y que de ahí mismo del fondo saque su diferencia, no? Otro tema también es ver jugar a perfil cambiado de número 3, que no es tan normal, ¿no? Pero bueno, perdón si me extiendo, perdón si me extiendo. Ya saben, esto me apasiona. Después, en la mitad de la cancha. ¿Quién tenemos en la mitad de la cancha? Santiago Longo, una fija asegurada que no nos falte nunca. Por favor, toquemos madera porque, bueno, muy necesario. Y después, Rojas en la semana tuvo un cuadro febril, faltó a una práctica, no pudo estar presente en un entrenamiento, digamos. Y ahí, la opción que se persigna más clara, según la prensa, según lo que ustedes pueden leer en los portales de noticias, siendo las 2 y media de la mañana, madrugada de viernes, es que iría Bernardelo. Es que Bernardelo volvería a la titularidad en Belgrano, ¿no? Y ahora, me parece que Bernardelo es un corte más defensivo, aun que Rojas, ¿no? El chino Rojas tiene ciertas habilidades o separa muchas veces, vamos a decirlo así, el chino Rojas separa muchas veces adelante de Santiago Longo, ¿no? Más adelantado que Santiago Longo. Eso claramente no va a pasar si Bernardelo es el 5 de Belgrano. O si Bernardelo juega junto a Santiago Longo en Belgrano. Ahora, ¿Longo tomará el papel de Rojas? No lo creo, no lo sé. Es una posibilidad, quizás serán 2-5 más estáticos y posicionales. Habría que ver cómo se va desarrollando el juego, esa es la realidad. Ahora, Bruno Sapelli, prácticamente confirmada la vuelta a la titularidad de Bruno. Así que, a los que les gusta la magia y la calidad, estamos contentos. Vamos, Brunei, venimos de dos partidos flojitos, pero no me importa. Siempre con vos, papá, siempre con vos, pibe. Mañana va a estar hermoso para que tengas un gran partido. Y después, y acá vienen las dudas y ya se empieza a poner todo medio bélico. Medio bélico, da para la ocasión que estamos viviendo en el mundo. Tenemos, tenemos, para acompañar a Bruno Sapelli en el medio campo. No lo voy a poner a Ulises Sánchez, la banda Ulisera, porque me parece que Ulises o va al banco o juega de 3. No creo que juegue acá adelante. La opción primera, no porque sea mejor, es Mariano Miño, que viene de ser titular y viene de tener un partido flojarty para mí. Siempre faltando quizás 5 para el peso. Recordemos igualmente, había entrado muy bien contra Estudiantes de Buenos Aires. Pero vamos, Mariano, si jugás, vamos viejo. Vamos, necesitamos ver al mejor 10. Ahora, la otra opción, y que me parece, y lo hablaba con mi amigo Facunda de Paso, aprovecho para mencionarlo, es la titularidad de Maxi Comba. Que Maxi Comba, si no me equivoco, si no me falla la memoria así rápida, Maxi Comba no ha sido titular durante todo el torneo. Siempre ha ingresado, ha tenido buenos ingresos, me parece en general, ¿no? Hubo unos buenos ingresos. Así que, ¿por qué no? Son dos jugadores que nos dan dos características muy distintas, ¿no? Miño y Sapelli cuando se conectan, son una cosa. Miño y Sapelli cuando se conectan, son una cosa. Y Comba me parece que es más encarador, más gambeteador, más rápido, que se explota más su velocidad. Así que, bueno, tenemos esa incógnita. No sé por cuál se inclinará Guillermo Farré, es la verdad. Y después adelante, el tanque Vegetti, fija, obviamente, goleador. Vamos por más, papá, vamos que hay que seguir escalando en la tabla de goleadores históricos de Belgrano. Y después, o sigue el Coqui, y seguimos con el doble nueve, o Farré, después de cuatro fechas, le ha dado resultado. Porque es la realidad, Belgrano está invicto, tres victorias, un empate. Agarra y decide cortar con el doble nueve, y que juega es Fabián, Fabiño, No Look, Bordagaray, el hombre de los mil apodos. El hombre que fue dirigido por Diego Armando Maradona, al igual que Maxi Comba, ¿no? ¿Jugarán los dos? ¿Jugará Bordagaray y Vegetti? ¿Jugará Vegetti y el Coqui? La verdad, esto es una incógnita. Otra sorpresa, así la tiro porque me la noté acá, mientras estaba pensando, pero igual no fue ni al banco el partido pasado, es que, por ejemplo, juegue Longo, y en vez de jugar Bernardello, suponiendo que Rojas no va a ser titular por esto de que tuvo el cuadro febril y toda esa movida, es que juegue Jerónimo Tomassetti, que serían unas características más similares a Ariel Rojas, me parece, en mi humilde opinión. Bueno, obviamente, Bernardello es más parecido a Rojas en la cuestión experiencia, partidos, currículum, digamos, por decirlo de alguna manera. Tomassetti, más pibe, pero me parece características más similares en el juego. Esa fue toda la previa banda que harían, me parece que no queda más nada. Ya saben, muchas gracias por todo el aguante, por sus comentarios, por todo lo que me mandan, todos los mensajes, toda la movida. Y, bueno, ya saben que pueden participar del sorteo, vamos el Viernes Banda, lleven los globos, lleven el carnet pago. Y, por último, los saludos que me han pedido Tomás Petraca, tiene un TikTok de Belgrano, así que también lo pueden buscar ahí. Saludos, hermano Pirata, también va a la Cuellar Alta, así que ojalá nos estemos cruzando por ahí. A Luis César Aria, hermano tipazo, chofer del 61 que nos cruzamos el otro día. Hermano, te mando un abrazo y, bueno, respetemos nuestras cábalas, como dijimos, y ojalá, ojalá podamos festejar y cruzarnos ahí en el bondi. Y también, por último, a una persona que ha comentado todos los videos desde el comienzo del video número cero, a mi vieja, que también quiere que le mande saludos. Así que, bueno, mamá, sos la mejor del mundo, te amo mucho, dale Belgrano Viejo nomás, nos vemos la próxima banda con el análisis. Ya saben que si comentan acá, participan en el sorteo, no digo más nada, y son, es tardísimo, tengo que editar y mañana me toca laburar, así que, bueno, nada. Un abrazo, banda, gracias por todo.